Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a la información en Cadena Noticias. Primera emisión, yo soy Jorge Fregoso y le doy la bienvenida en este viernes 10 de noviembre a quienes nos acompañan a través de la señal de cadena 1550 AM en Ensenada, cadena 100.3 FM en Mexicali, en cadena 1190 AM y también a través de nuestra página de internet, donde nos puede seguir también en vivo, cadenanoticias.com. Empezamos. Resumen de noticias. Un movimiento telúrico de 2.8 grados en escala de Richter se registró a las 22.20 horas de este jueves, de acuerdo al sistema sismológico de los Estados Unidos. Esto fue en Tijuana. Fue detenido José Bruno Martínez Hernández, alias El Bruno, presunto autor material del asesinato del periodista Luciano Rivera. En una acción coordinada se dio el operativo entre la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya está detenido. Alrededor de las 18.30 horas se encontró un hombre sin vida sobre la vía rápida a la altura de la Avenida Internacional. Lo decapitaron, le amarraron las manos hacia atrás y lo tiraron en el cañón del matadero. Un hombre fue ejecutado a balazos la noche de anoche en San Quintín y quedó tendido en la vía pública. La víctima de entre 30 y 40 años de edad presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Un hombre que presentaba síntomas de un ataque cardíaco fue evacuado de un crucero cerca de Ensenada por elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes lo trasladaron a un hospital en San Diego. De manera voluntaria, personas aseguradas por falta salvando de policía y buen gobierno realizan labor social en jornadas de remozamiento para lograr entornos más seguros. Eso en Ensenada. Por consecuencia de los terremotos en el centro y sureste de México, se detonó la migración de sus habitantes hacia Baja California, reveló el gobernador del estado. Después de la muerte de la única vaquita marina que había estado en cautiverio, el programa Vaquita CPR, Conservación, Protección y Recuperación, canceló la captura de la especie y están en pausa para saber cuál será la estrategia a seguir. El Consejo Directivo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y del Bandán anunciaron la aprobación del financiamiento de más de 3 millones de dólares dirigidos a obras de reposición de colectores y subcolectores para reducir riesgo de descargas de aguas negras al río Tijuana. La Fundación Loto Rojo realizó su primer encuentro denominado Cannabis Medicinal en Baja California, en el que se abordaron desde la historia del consumo de la marihuana, su prohibición en México, pasando por el panorama internacional, la regulación mexicana en materia medicinal, el estigma sobre su uso y hasta el sistema endocannabinoide y su acción homeostática en pacientes de esclerosis múltiple. Desde insultos hasta intentos de homicidio son situaciones a las que diariamente se exponen las mujeres transgénero que trabajan sobre la calle primera de la zona centro, situaciones que han dejado de denunciar. Al ver la nula tensión que recibieron por parte de las autoridades, informó el director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, Víctor Clarkalparo. La incertidumbre generada por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio han retrasado la llegada de nuevas inversiones a Baja California, dio a conocer el presidente del Consejo de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana. Debido a que se detuvo el incremento, se detuvo el alza que se tenía programada para el cemento en el país, se logrará la meta de vivienda a nivel nacional y Baja California no será la excepción, considero el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Cana de Vivienda. Parece que ahora sí está listo y será abierto el paseo Noto Express de la 20 de noviembre, precisamente el 20 de noviembre de este año. La obra arrancó el 17 de febrero, en ese entonces todo era, pues ahora sí que buenos augurios, sin embargo, la situación que se presentó en su construcción causó retrasos. Dicen que ya está listo para operar adecuadamente. En más información, en información nacional, el regidor del municipio poblano de Chietla, Joaquín Miranda Ponce, fue asesinado a tiros frente a su hija en el exterior de su vivienda. Cuatro personas perdieron la vida, una de ellas policía de Ixtapaluca, al registrarse una riña familiar en el poblado de Santa María, Hueso Culco, en municipio de Chalco, en el perímetro del Estado de México. HempMeds, la empresa autorizada en México para la importación de medicamento a base de canabaidol, prevé disminuir el próximo año hasta un 30% el precio de su producto, el cual se emplea principalmente para tratar ataques de epilepsia. La quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se llevará a cabo del 15 al 21 de noviembre en la Ciudad de México, será poca amistosa, anticipó Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un breve encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho su llegada a la cena de honor que les ofreció el presidente de Vietnam. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el cual avala un gasto de más de cinco billones de pesos, cuarenta y tres mil doscientos noventa y un millones adicionales a la propuesta original del Ejecutivo. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, rebasó a Margarita Zabal, a quien desde el inicio del periodo para recolectar apoyos ciudadanos se había mantenido en el primer lugar en el número de firmas recabadas. A más tardar en dos semanas, el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado su propuesta para sustituir a Agustín Cárcens como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, informó el líder de los senadores del PRI. También reveló que habló abiertamente del tema con José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, y le garantizó que respetará la decisión presidencial sobre su destino político. En información internacional, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó en Danang, Vietnam, que mató a una persona con un puñal cuando tenía dieciséis años, una época en la que, según dijo, entraba y salía de la cárcel por sus frecuentes peleas. Un republicano que aspira a ocupar un escaño en el Senado estadounidense, Roy Moore, fue acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 14 años hace casi cuatro décadas, una revelación que llevó a varios líderes del partido a pedir que renuncie a la candidatura. Un juez del Tribunal Supremo Español fijó una fianza de 150 mil euros a la presidenta del Parlamento de la región de Cataluña para evitar su ingreso en prisión después de que la fiscalía pidiera cárcel por los delitos de rebelión y sedición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un fuerte mensaje sobre comercio el viernes en una reunión de los países de Asia Pacífico en Vietnam y afirmó que su país ya no puede seguir tolerando abusos comerciales crónicos y que insistirá en políticas justas y equitativas. Unos 7 mil dreamers, 7 mil 900 dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, ya perdieron la protección del DACA como resultado de la decisión del presidente Trump de acabar con ese programa según un estudio del Center for American Progress. La policía ha identificado los nueve cadáveres desmembrados encontrados en un apartamento del sur de Tokio de un joven japonés que se ha declarado culpable de los asesinatos entre los que se incluyen niñas de 15 y 17 años. Informaron hoy los responsables de la investigación. Las contactaba a través de Twitter y después las mataba. El Kremlin aseguró hoy que aún no se puede descartar la reunión entre los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico que comienza este viernes en Vienta. Cadena Noticias. Clima. En Tijuana tenemos temperaturas máximas de 22 grados, mínimas de 14 para Tecate, 21 las máximas, 12 las mínimas en Mexicali, 30 las máximas, 14 las mínimas, Rosarito con 20 como máximas, 15 como mínimas en Ensenada, 22 las máximas, 13 las mínimas. Cadena Noticias. Tipo de cambio. En casas de cambio, el dólar se compra en promedio en 18 pesos con 12 centavos, se vende en 18 con 33. En banco la compra 18.60, la venta 19 con 40. Cintia Gómez, te saludo con gusto. Información generada en Tijuana. Adelante. Buenos días. Gracias, quédese con nosotros. Saludos a mi querido amigo Antonio Avilés, a Doreli, saludos. González, Manuel, muy buenos días. Teresa García, también te mandamos un saludo. Eli, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente viernes. Acuérdense de darle like, suscribirse a nuestra página en YouTube. Lo puede buscar como Jorge Fregoso TV. Muy buenos días. En la avenida internacional.